¡Ale! 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 ¡Bola! 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 Por la calle abajo pasa cada día toda la tristeza y la melancolía, sombras que se alejan como los recuerdos de todas las noches que pasé a tu beira. Por la calle abajo vuelan los suspiros, hablan los rincones donde debe ser, por la calle abajo rueda nuestro olvido, suena esa canción perdida en el ayer. Por la calle abajo se refieren llamando, por la luna nueva del anochecer, llueve en el silencio, llueve en la galila, muere la pasión que imaginé que he vivido. Por la calle abajo vuelvo a ver mirada, que como luceros brilla la incendida, hice el eco largo del dulce pasado, ver como pasean los enamorados. Por la calle abajo vuelan los suspiros, hablan los rincones donde debe ser, por la calle abajo rueda nuestro olvido, miente la esperanza de volverte a ver. Por la calle abajo se refieren llamando, con la luna nueva del anochecer, por la calle abajo vio pasar mi vida, mirando la esperanza de volverte a ver. Por la calle abajo, por la calle abajo rueda nuestro olvido, miente la esperanza de volverte a ver. Por la calle abajo, por la calle abajo rueda nuestro olvido, miente la esperanza de volverte a ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Bien. Muy apretaditos veo. Bueno, así me dais más calorcita a mí. ¿Qué ha conseguido? Bueno, para mí es un placer compartir este día. Gracias. Este día tan especial para vosotros y poder estar aquí compartiéndolo, ¿no? Espero que nos volvamos a ver muchas veces y que pasemos un ratito bueno y agradable con la música, a través de la música, ¿no? Que es terapéutica, por lo menos para mí nos hace olvidarnos de todos los males, de todas las cosas malas que tenemos ahora, ¿no? Que algunas hay. Así que por un momento vamos a echarle a todas las cosas malas, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar. Y aunque esta canción se llama No quiero saber de ti, no es el caso, ¿eh? Que yo sí quiero saber de todos vosotros. ¡Vamos allá ahí! Te va. Te va. Se perdió, se acabaron derroca, se acabó el dolor。 Terminaron todas las promesas que no llegaron jamás Chico, ven, este puente no termina nada bien Y roto cabellas que nos ataban de ayer Se han borrado las barricas de mi mano He encontrado la razón de mi existir Fuiste luna, fuiste sol, fuiste mi vida Y ahora te invito a salir, de una vez faltabas de mí Y ahora porque quieres que mi vida te haga que me ayude mi alma Ahora quieres lo que nunca, nunca supiste pedir Ay, de ti Cada cierto que era, cada solo encuentro sombra Toda guerra viene a sufrir Y ya no quiero saber de ti Seguiré construyendo nuevas ilusiones Recortando heridas hasta que consiga devolverlas a tu piel Y me perdé En las noches más que ronda Sabes bien su ley y a las que colman mi querer Escapé porque tus besos escaparon Que tus labios recorran tu mamá Porque tu mamá no te atura y ni te arrope Ahora no es cuestión de llorar Ya tuviste oportunidad Y ahora porque quieres que mi vida entregue y apriente mi alma Ahora quieres lo que nunca, nunca supiste pedir Ay, de ti Ay, de ti Cada tiempo con la cara Solo encuentro sombra Toda guerra viene a sufrir Y ya no quiero saber de ti Ay, de ti Y ahora porque quieres que mi vida entregue y apriente mi alma Ahora quieres lo que nunca, nunca supiste pedir Ay, de ti Nada siento cara a cara Solo encuentro sombra Toda guerra viene a sufrir Y ya no quiero saber de ti Ay, de ti Adelante Alcohol Bus Enfield 아� Ved Car Sufrir Apriente Usi Sabes que todo lo aprendí de ti Bueno, lo malo lo aprendí de ti La perdición, las ganas de vivir Mi fuerza y mi fe, yo te lo debo a ti No me enseñaste a sobrevivir Y ahora no estás y no sé lo que hacer Tanto que ahora no me voy a verte a ver Me falta la llave, voy a toquecer Me hice dolor, ese espacio que me escapa y me enviado No me hice como escapar de tu piel, de tu palma De amar, olvidar los momentos Tornar el recuerdo, pintar el camino Tentar el vacío que llevo en mi ser Como aportar la distancia que se para en tu beso Vamos a volver atrás en el tiempo Decirte a la cámara que te he hecho de menos No te quiero perder No te quiero perder Estudando en la oscuridad Quintiéndome en mi soledad Como un susurro que se pela tú Tu cuerpo y tu olor los vuelvo a revivir Se ha convertido en una enfermedad Y ahora no estás y no sé lo que hacer Son tantas ganas de volverte a ver Me esfuerzo al aire voy a enloquecer Ese dolor, ese espacio me deja Al vivir que hago, no vale Como es copar de tus piernas, tus palmas de amar Olvidar los momentos Olvidar el recuerdo, quitar tu camino Llegar el vacío que llevo en mi ser Como es copar la distancia que separa tus besos Como de orgullo atrás en el silencio Decirte a la cara que te ha hecho verlo Yo te quiero ver ¡Еscar меч! ¡Organ de法� ut eso! Yo te quiero ver Como es copar de tusANS En tu piel, en tu forma de amar, olvidar los momentos, borrar el recuerdo, pintar un camino, llenar el vacío que llevo en mi ser. Como a tocar la distancia que separa tu beso, cada volvido atrás en el tiempo, decirte a la cara que te echo de menos, porque quiero que eres eterno, para dar tu piel. Como a tocar la distancia que separa tu beso, cada volvido atrás en el tiempo, decirte a la cara que te echo de menos, porque quiero que eres eterno, para dar tu piel. Como a tocar la distancia que separa tu beso, cada volvido atrás en el tiempo, decirte a la cara que te echo de menos, porque quiero que eres eterno, para dar tu piel.